La Reacción Filosófica La Reacción Filosofía y Rock En este caso con una canción espectacular Una canción que todo fan de Magadette ha cantado más de una vez Y que incluso aquellos que no siguen especialmente la banda conocen perfectamente Vamos a contar un poquito su historia Vamos a analizar sus letras desde mi interpretación Como siempre me gusta aclararlo, no la interpretación necesariamente del autor Sino lo que a mí me dice la canción En este canal que aspira a ser un espacio de reflexión, un espacio de encuentro Siempre dentro de este marco de un proyecto educativo Que empezó en mis aulas y que continuó Hoy en día ya con más de un millón de vistas y más de 42.000 suscriptos Gracias a ustedes creciendo cada día más A través de las redes sociales y a través de YouTube en particular Vamos a escuchar la canción Vamos a escuchar la canción My life passed before my eyes I found out how little I accomplished All my plans made Y vamos a esta primera estrofa Y a contextualizarla históricamente Estábamos así por febrero de 1993 Mustaine estaba muy cansado Había salido de procesos, de un montón de procesos de rehabilitación Por el consumo de drogas, por el alcohol Pero en ese febrero estaba agotado, agobiado Él nos cuenta en su autobiografía Mustaine, es el libro que siempre recomiendo Que los choques con los miembros de la banda La presión de tener que mantener esta empresa que era Megadeth El cansancio de las giras Y sobre todo también ese odio a lo que había sido Su infancia, su adolescencia, su juventud Ese odio a él mismo que tenía en su corazón Hacían que ya no diera más Pam, su esposa, se une con ellos en la gira Lo ve destruido, lo increpa por esto Él tira el alcohol, deja de lado las pastillas Pero se guarda un conjunto de valios Y en determinado momento toma una sobredosis Que lo conduce hasta el límite de la muerte Eso sin duda inspira a esta canción La historia de un hombre que está a punto de partir Que está a punto de morir De ninguna manera es una incitación al suicidio Como se dijo después o como empezó la polémica ¿Por qué comenzó? Él nos cuenta que el 31 de octubre de 1994 Cuando estaba presentando el álbum Haciendo un vivo en MTV Se confunde en el orden de las canciones Que tenía que tocar Y creyendo que venía O que era el momento de tocar Skin o My Tease Que tampoco es una canción que insiste De ninguna manera el suicidio Es decir, hace casi en broma una frase Dice, esta es una canción que habla de todas las veces Que intenté quitarme la vida Y empieza La canción que tenía que tocar era justamente A Tuttelemon Se da cuenta de la confusión Pero no se atreve a cortarlo Y continúa con el vivo Y allí se abre toda la polémica También esto indudablemente Influenciado por el video Por el video que Que nos muestra la lápida de Mustaine Y donde van cayendo en la tumba Familiares, fans Es un video en el cual participa incluso su esposa y su hijo Él siempre explicó Que de ninguna manera estaba incitando al Pero En el año 94 hace declaraciones Donde explica En ese momento Que él lo que quería mostrar allí Eran las últimas palabras Que le gustaría decir a sus seres queridos Antes de partir Indudablemente Es decir, golpeado por esos momentos cercanos A la muerte que había pasado Que le gustaría decir al despedirse Pero en el año 2006 Vuelve a suceder Otra situación terrible En Monreal Un joven Mata a un compañero Hiere a 19 En esta masacre Se encuentra que era un fan de Megadeth Que tenía en su blog esta canción Y por lo tanto vuelve la polémica Y vuelven las declaraciones Que ya había Ya se había convertido Hacia varios años El cristianismo De manera muy fuerte Entonces dice Rezo por todas las víctimas Estoy horrorizado como ustedes Esta canción No se refería De ninguna manera Al suicidio Ni mucho menos Sino a un momento Donde recordé O sentí como que mi madre volvía Y me hablaba Y me decía justamente Estas palabras Te quiero mucho Un último encuentro con mi mamá Ha tenido Mustaine Que hablar más de una vez Sobre la canción Una canción que indudablemente Nos deja un montón de enseñanzas Frente al momento de la partida Por eso Vamos a concentrarnos en su letra Escuchar su música juntos Continuamos El dolor de la partida El dolor de la muerte El misterio de la muerte Tal vez el más grande De los misterios de la existencia Decía la madre Teresa de Calcuta Es algo realmente impresionante ¿Por qué tanto hablar de la muerte? ¿Por qué? Bueno A lo largo de toda la historia De la filosofía La muerte ha sido el punto Que ha dado comienzo Al pensar y al filosofar Sócrates decía Que filosofar Era prepararse para la muerte Max Heller ya en el siglo XX Decía que filosofar Es aprender a morir ¿Por qué? Porque es de alguna manera La única cosa segura Que tenemos hacia nuestro futuro Y fíjense que En esta segunda estrofa Daim nos dice Sonrían Solamente mi cuerpo queda allí Tengo Como va a decir luego Tengo que partir Aparece la idea de la muerte No como un final total Es decir Sino como De alguna manera Una partida El comienzo de un viaje Un más allá Estamos mucho antes De la conversión de Mustaine Pero sobre todo Me interesa esto Sonríen Recuérdeme Ténganme presente No se entristezcan Yo tengo que partir Y esto introduce El estribillo de la canción La parte central Las últimas palabras Que tengo que decir Y me liberarán Me liberarán De todas mis faltas De todas mis angustias No serán reproches No serán quejas Simplemente les diré Los quiero mucho Los amo Tengo que partir Gabriel Marcel decía Que amar a una persona Es decirle Tú no morirás Que el amor Trasciende la muerte Es lo único que puede Vencer a la muerte Y de eso se trata Justamente Esta canción Qué lindo Tenerlo presente Y no esperar Al último momento Para Qué lindo hacer Lo que hizo Mustaine Ponerse a partir De esa situación terrible Por la cual había atravesado A reflexionar Qué es lo último Que me gustaría decirle A todos Como él dice A los que quiero Y a los que están lejos Y a los que me quieren Y a los que no Solamente quisiera En ese último momento Sintetizar todo En estas palabras Te amo Tengo que partir La trascendencia temporal La trascendencia temporal Dejo Dejo en ustedes Mis recuerdos Yo creo que hay más Que esa trascendencia Pero indudablemente Esa es muy fuerte Recuerdo de los seres queridos Indudablemente Cuando los perdemos Pasamos por un duelo Y a veces Preferimos no recordarlos Para no sufrir Todo lo contrario Recuerdenme En eso me hacen Seguir vivos En sus corazones Y seguimos unidos Más allá De la puerta De la muerte Que tendremos todos Alguna vez Que atravesar Y dos cosas Muy muy interesantes Que plantea aquí Es decir Por un lado Avanzar no es lo difícil Partir no es lo difícil Lo difícil es lo que dejas atrás A veces uno no tiene Tanto miedo a morir Por enfrentar lo desconocido O por enfrentar El paso de la muerte Más allá de las creencias Personales de cada uno Sino por lo que está dejando Por lo lindo que tiene En esta vida Y por tener que Cortar con ello Por otro lado Él de alguna manera Tranquiliza a sus queridos Diciendo La muerte es Quizás como un sueño Y voy a dormir El problema son ustedes Las cicatrices Que les quedan a ustedes Por la pérdida Sócrates En la apología de Sócrates Nos lo relata Platón Su discípulo En los momentos finales Cuando ya había sido Condenado a muerte Justamente hablando De la muerte Dice algo así No sé qué vendrá después Algunos dicen Que simplemente es un sueño Bueno descansaré Descansaré El tema es Quién va para la mejor parte Yo que voy a descansar O quizás no También dice Sócrates O quizás a reencontrarme Con los grandes héroes De Grecia O quizás a ir Aún más allá Y a una vida ¿Quién está peor? Yo que parto Hacia lo desconocido O ustedes que se quedan aquí Habiéndome matado injustamente Concretamente Si lo aplicáramos ¿Quién está peor? Aquel que parte O aquel que se queda Con palabras Que no ha dicho En su corazón Con injusticias Que ha cometido Por eso la importancia De vivir una vida honesta De vivir con la conciencia limpia De también aferrarnos A nuestros seres queridos Y decirles en vida Todo lo que les queremos Todo lo que les tenemos que decir No esperar al día después Pero indudablemente Hay una trascendencia Que va más allá Incluso del recuerdo De la presencia Es la trascendencia Hacia la vida eterna Mustaine después del 2001 Se convierte al cristianismo Y Mustaine Toma conciencia Desde el pensamiento cristiano Que el amor Trasciende a la muerte Porque la muerte Ha sido vencida Por justamente El amor El amor de Jesús Que rompió La muerte Y la convirtió En esa puerta Y lo importante No es la puerta Diría Pablo Domínguez Ese gran escritor Sino lo que hay Detrás de la puerta Y por eso Esa conciencia Clara De que en el fondo Entre nuestros seres queridos Y nosotros Solamente hay un tiempo Que nos separa San Agustín decía Que el futuro No es un gran signo De pregunta Un interrogante Sino alguien que viene Desde la fe cristiana Y lo digo Obviamente con todo respeto Para aquellos que no la tienen A nosotros Ese que viene Se llama Jesús Y de la mano de él Todos nuestros seres queridos Creo que de eso Se trata también Una interpretación De la canción Hecha no en el momento Que él la escribió En ese momento Él no tenía fe En ese momento Él habla simplemente Desde el plano natural De lo último Que le quería decir A un ser querido Y eso ya creo Que vale un montón Ya desde el hombre Que es hoy Dave Mustaine Un hombre que salió De las adicciones Un hombre que enfrentó En el 2019 Un cáncer de garganta terrible Y salió adelante Una fuerza impresionante Y en el 2020 Está por sacar Su nuevo disco Desde ese hombre Y de su conversión Podríamos decir Muerte donde está Tu aguijón Como diría San Pablo Es decir En el fondo la muerte Y en esta reflexión Filosófica Nos ha llevado también Indudablemente A una reflexión Que llega al ámbito De lo teológico Con el máximo De los respetos Aquellos que no comparten Mi fe Creo que se pueden Distinguir entonces Dos cosas en la canción La primera En el plano natural La muerte Es maestra de vida La muerte Nos permite entender Cómo tenemos que Jerarquizar el hoy Que es lo bueno Que le podemos decir Al otro Al que queremos hoy Y al que no queremos También Como usted lo sintetiza En la frase más maravillosa Que he escuchado hasta ahora Te amo Tengo que partir Te quiero mucho Ojalá tengamos la fuerza Para despedirnos así Segundo Aquellos que tenemos fe La esperanza Que detrás de esta puerta Viene la felicidad Viene la salvación eterna Hacia ella caminamos De acuerdo a cómo Vivamos el hoy Gracias Mustaine Por esta nueva enseñanza Gracias a todos ustedes Por su presencia Y participación Escuchemos Un rato más la canción Un rato más la canción Un rato más la canción De acuerdo a cómo La ángel La ángel La ángel La ángel Estos son Un rato más la canción Un rato más la canción Un rato más la canción La ángel ¡Suscríbete al canal! Y me quedo con esta idea, solamente es mi cuerpo el que no está. Muchísimas gracias por su atención, espero sus comentarios, aprendo mucho de ellos. Si les ha gustado suscríbanse a mi canal, Prof. José María Aguerre, y los espero para un nuevo encuentro de reacciones filosófico-teológicas esta vez, en ese espacio que todos compartimos. Muchas gracias por la atención. ¡Suscríbete al canal!